La UNESCO proclamó el 17 de mayo como el día para que todos los seres humanos comemos conciencia del buen cuidado y manejo de los desechos para el cuidado de nuestro medio ambiente y es por eso que hoy INGRUB abre las puertas de su recicladora para celebrar el Día Internacional del Reciclaje. Estamos en vísperas de conmemorar el Día Internacional del Reciclaje, ocasión por la cual INGRUB abre las puertas de su planta de botella a botella. INGRUB somos una empresa comprometida con el medio ambiente en base a los cuatro pasos que indica que es reducir, reutilizar, reciclar y reforestar, estamos comprometidos con el medio ambiente y por eso es que hoy abrimos las puertas de nuestra planta para que podamos observar cómo se cierra el círculo en el reciclaje y el uso de una botella. En esta planta procesamos, reciclamos lo que son botellas de posconsumo, de uso posconsumo para nuevamente en materia prima que pueda ser para fabricar botellas para la industria de bebidas. Nuestra resina también puede ser utilizada en lo que es la industria textil y en la industria automotriz. Nuestra tecnología está aprobada por FDA, lo que hace que pueda ser el tratado correcto de la materia prima y después ya tener contacto con alimentos. Como INGRUB estamos conscientes que entre más unidos estemos los guatemaltecos y que se está dando, podamos tener una mejor conciencia, lo cual es como beneficio un mejor medio ambiente. Con el proceso botella a botella se recicla diariamente 1.6 millones de envases, lo que significa que INGRUB recicla en un año lo equivalente al área de tres veces el lago de Armatitlán. Soy Ana Sofía García, hasta la próxima.